...Pablo Guerrero sobre una supuesta falta de colaboración para su defensa legal en el TAS. En los últimos días hemos sido objeto de ataques mediáticos iniciados por versiones del señor Paolo Guerrero González y su entorno, quienes afirman que el staff del suizo Hotel Lima se habría negado a colaborar con él en las indagaciones que se siguieron en el proceso que lo han involucrado en una situación que lamentamos. El hotel precisa que los servicios prestados a la Federación Peruana de Fútbol se cumplieron en su totalidad, es decir, los protocolos de seguridad, nutrición y confort exigidos por la propia Federación, tal como se establece en el contrato. Dejamos constancia que todas las solicitudes de información del señor Guerrero fueron atendidas de acuerdo al marco legal vigente. Así, se respondió por escrito un cuestionario enviado por el jugador, que nunca recogió y que entregamos a la Federación Peruana. De esta manera, intentan desmentir lo dicho por el capitán de la selección, quien advirtió que las autoridades del hotel le negaron un acercamiento con el personal que le había servido el té. Se proporcionó los nombres de todos los mozos y azafatas que atendieron a la selección en el área restringida, contratada por la Federación Peruana de Fútbol en la fecha pertinente, y se le permitió entrevistar al personal de servicio que estimó conveniente, sin que el señor Guerrero pudiese identificar a la persona que supuestamente le habría servido una infusión. El comunicado aclara que el área donde el jugador tomó la infusión era para recibir visitas, no una zona restringida por la Federación. Cuando la Federación Peruana de Fútbol lo solicita, se habilita una sala de visitantes donde los jugadores se reúnen con sus familiares. Esta sala se encuentra fuera del área restringida, y no son aplicables los protocolos exigidos por la Federación Peruana para el servicio de alimentación y bebidas. Para finalizar, en el documento no se descarta que se tomen algunas medidas legales. ¿Y si tu sueño es ir al Mundial? Chico, ¿quí me diré al Mundial, sí o no? ¡Nada, no, nada! ¡No es punto!